Hola muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo video, videos a Motor Town Pues aquí estamos en Motor Town y lo dejamos aquí, aquí estoy yo que he cambiado de oficio, de acuerdo, ahora soy chofer de autobuses De hecho estoy aquí de atracción de autobús y aquí tengo a estos pasajeros que me están esperando, buenas señores Y que autobús podemos coger, vamos a ver si podemos coger este, podemos coger varios, este creo que se puede coger también Conducir, perfecto, maravilloso, a ver, puedo salir, creo, a ver, no quiero coger ese autobús, puedo coger este, este mola mucho también A ver, puedo coger este, o no, este no se puede coger, le empujo, le empujo, a ver, puedo coger este, conducir, maravilloso Venga vamos a coger este, me gusta más este, vale, aunque también podemos coger el otro, pero vamos a coger este A ver, un recorrido, pues, estos son 78 pasajeros, 18 kilómetros, ostras, esto que da de la vuelta a todo el mapa, eh Venga va, seleccionar, señores, ponte que nos vamos Eh, 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 no te bajes, no te bajes, pues tú, un sí, un sí, ésta, 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 sí, no te asustes, seleccionar Maravilloso, espérate A ver, abrí puerta Cuando subí, no sé, esto cabe 49 pasajeros Supongo que este autobús es mucho más grande que eso, veis, estos son como los interurbanos, los que son, esto que llevan las dos puertas, es mucho más pequeño ¿Ya?, no hay nadie más, venga, vámonos Está todo el mundo, todo el mundo ahí montado Tiriririririririririri, tiriririririririrí, tiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririri tiririririri despacito, 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 figura hombre, oye, puedes acercarme, oh, por dentro se queda, si que mola, ojo y hay dinerito también que nos dan 210 y 15 de experiencias, ah, ya está, se ha montado todo el mundo, venga vámonos así, hombre, desde fuera mola mucho también, pero dentro también está muy guapo creo que los autobuses no se pueden comprar he estado viendo, pero creo que no se pueden comprar autobuses, simplemente puedes conducirlos, pero no puedes comprarlos es una pena, te da guapo poder comprar un autobús y tener tu frota de autobuses pero no, puedes comprar vehículos de mercancía, mejor más adelante si te permite comprar autobús pero por dentro mola mucho, es un poquito ahí extraño, estoy aquí como hundido en el asiento, pero está guapo, está bien qué reflejo tiene esto, ¿no? ¡Ya no sube nadie más! ¡Vámonos! Les voy a hacer una cosa, voy a ajustar un poco el asiento, porque lo tengo muy bajito. Voy a... Ponerme aquí un momentito. Ahí. Déjalo ahí, espérate, voy a ajustarme el asiento, ¿cómo es? Aquí. Aquí. Vamos a subirlo un poquito. Ahí. 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 ¡Close! ¡Maravilloso! Ya está, close. ¡Vámonos! ¡Mira el espejo y todo! ¡Cómo mola! Y ahí se ve el espejo y todo. ¡Oh, claro, por supuesto, por supuesto que sí! Aquí tenemos los espejitos arriba. ¡Ahí no hay! ¡Ahí no hay! ¡Turutututututú! ¡Hombre! ¡Un poquito más abajo ya está bien! ¡Pero bueno! ¡Así está bien! ¡Ahí, así está bien! ¡Pero bueno! ¡Así como que! ¡Va! ¡Apera un momento! voy a bajármelo un poco, si. Ah, ahí, ahí está mejor, ahí. Close. No se preocupe que nosotros llegamos. Llegamos o vamos a llegar. ¿Cuándo? No lo sé. Pero llegar, llegamos. Oh, no lo sé. Oh, no sé. Vale, pues un poquito me voy aquí a la orilla. Ahí estamos. ¡Túbanos ustedes! ¿Nadie más? Vámonos. Oh. Eh... ¿Hola? A ver, vamos a ver. Pasa, pasa compañero, pasa. Pero vamos, es puerto de intermediente, eh. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver quién... ¿Puedo? ¿Puedo salir, por favor? ¿Puedo salir, por favor? Vamos a ir por aquí, fuera un poquito, así la cámara externa. Es un kilómetro con nueve. Está bastante bien. A ver. Tanta prisa, ya vamos aquí a paso tortuga, eh. Bueno. Tío, madre mía. Ah, bueno. No me quiero que no, no me quiero de la cara, me voy y sale el caer. No, no, ni a cansa. No, no. No, 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 ni a cansa. No te voy. No me doy la cara. No me lo siento. No, ni a cansa. Hay 108. ¿Aquí corre más? No, no lo entiendo. Voy a ir así, hasta velocidad. Por dentro mola mucho, eso sí es verdad. Además, se encontraba mejor por dentro. Los vehículos tan grandes por dentro van mucho mejor. Ese camión que va delante de nuestro vale 100.000. Aunque voy a decir una cosa, creo que con el autobús este se gana bastante pasta porque estamos hablando de que en cada sitio se baja gente y se sube. O sea que cuando bajan te pagan el viaje. Así que está bastante bien esto. Sí que te hay que ir dando vueltas, pero oye... Eh, eh. No me voy a buscar menedé que te pego en el culete. Al camión. Ya va. ¡Hombre! ¡Vamos a recoger a Santa! ¡Buenas! ¿Dónde está usted? Vale. Está bastante bien. Otobús mola mucho. Claro, este es el más grande. Porque el otro es más pequeñito. A lo mejor el otro caben menos personas. Este es más grande todavía. Creo que ese es el más grande. No he visto autobús ser más grande que esto. Este también es el escolar. Ese amarillo. También está huevo. Que podemos llevarlo también más adelante. De momento... Con este vamos bastante bien. Ostras, me he salido. Sust Helen. Otra parada. ahí estamos trabaja un montón de personas y yo que me voy ahora tenemos cinco pasajeros de 49 y 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 Ya vean que he cogido el recorrido maldado que da la vuelta alrededor del mapa, eh. Son 72 personas las que tenemos que mover. En total habían 72 pasajeros. Perfecto. Si, si, es esta. Te bajas y se queda autobús junto a otro sitio. O sea, no crea, eh. He ganado... 1100. Estas son trespadas de tururuturu. Estas son trespadas de tururuturu. Urutu. Uff... Pues si, tuece despacito. Este es muy rápido. con este autobús tiene aquí con su habilidad suavemente así, 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 uh, ha tocado atrás, no, 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 que hace, ahí espérase, uh, ahí hello oh, tengo que dar la vuelta ahí, me está diciendo ¿como? ¿se ha atascado? no me digas, ¿se ha atascado? que no puedo salir denle un golpe, denle un golpe, sí venga, agente, denle un pecito, a ver si me puedes sacar de aquí, porque si no voy a tener que llamar, venga, no, no tenga vergüenza, venga, dele no, no puedo, no puedo, no puedo ostras, es que vale mil, venga, va ok, ok, no puedo dar la vuelta aquí dar la vuelta aquí, que se ha quedado atascado, eh ¿y tengo que ir por ahí? no, no, yo no me había dado cuenta que tenía que ir por aquí menos mil, claro, menos mil puede hacer idiota pues mira, pues ahora la he recojo a esta gente, venga, va a ver, esto es de servicio me voy me voy con la puerta abierta me voy con la puerta abierta, me voy con la puerta abierta me voy con la puerta abierta, me voy con la puerta, esta abierta maravilloso con la puerta abierta, por supuesto así paquete fresquito, con la puerta abierta ay, ¿me voy a sacar a la puerta? no la puerta abierta me he quedado en 10, bueno si te pasa ya sabes que te toca, dame la vuelta como puedas ¿qué vuelta más larga para llegar ahí? se ve el recorrido que tienes que hacer A ver, caballero, vamos o no vamos, yo te adelanto, a mi me da igual. Mira, yo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Nada, pasa, pasa, cuerpo azul, pasa. ¿Pasas o no pasas? ¿No pasas? O yo paso. Venga. O te esperas entonces. Espérate. Uy. Pero bueno, vamos para atrás, ¿o qué? No va muy rápido, ¿no? Vale, vamos cerrando la puerta, ¿no? Venga, vámonos. Pues ya este es mi recorrido. Que no sé. Oye, si me bajo y me cojo otro autobús, ¿qué pasaría? Vamos a coger otro. Vamos a coger otro. ¿Cuál cogemos? El... Podemos coger este interurbano o podríamos coger este. Me mola este. A ver. Podemos coger este interurbano o podríamos coger este interurbano. O un recorrido. ¿Este mismo? Hombre, sería escuela secundaria de Sun-San. ¿No? ¿No? ¿Sería este? Seleccionar. ¿No? Lo más seguro. Escuela secundaria. A ver. No. ¡Cóntate! ¿Cuál es la secundaria? ¿Aquí? A ver, abre la puerchecita. 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 Mira, se abre hasta la señal de esto. ¿Ya? ¿Ya? Ah, solo dos personas se montan aquí. Maravilloso. Ya se ve que la gente anda un poquito más por las calles. Se ve ya más movimiento. Falta aunque otro núcleo urbano más, pero vamos. No. ¿Ya? Mira, la luz se enciende y todo. Es un poquito mayorcita para ir a la escuela, eh. Uy. Ñe, ñe. Ñe. Estos centros son muy despacitos. Esto me lo digo. Titi, tiriti, tiriti. Tiriti, tiriti. Mira, este es de 27, solo. 26 personas, pero esto era más grande, esto era 20 personas más. Tu 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 tu, venga a la escuela. No sé qué hace el mapa alguna vez y hace unas rutas más extrañas. ¿Qué pasa si lo pongo a velocidad crucero? No, piloto automático. ¿Cómo es por dentro? Ah mira, por dentro más o menos todos son iguales. Este es piloto automático, yo no estoy costurando nada. Está bien. A ver qué hace, es que no lo proba con piloto automático. Vale, ahora yo abro la puerta y se... Ah, vale, vale, vale. Vale, solo tienes que abrirle tú la puerta. Curioso. He visto en lo que al principio te sale el Discord y toda la gente que está jugando. Hay gente que tiene un montón de nivel de conducción. Yo creo que lo ponen aquí y ellos solamente se quedan mirando cómo conduce solo. Vamos, otro sentido no tiene. 400 de nivel ya que tenés ganas. Hombre, el juego te pica a seguir conduciendo para conseguir más coches y más historias. Está bien. Pero lo que vale es conducir tú y hacer café tú. Que de hecho... Que de hecho... Vale, pero... Maravilloso. Maravilloso. No sé por qué mi personaje se baja. Maravilloso. Maravilloso. De hecho... Hay un... Vamos a ponerlo así. Para que vaya solo, vaya a su ritmo y voy explicando. Mirad. Hay un... A ver, creo que está aquí en opciones. Si nos vamos a... ¿Ayuda? Ajá, aquí. Ayuda. Tenemos... Autoshift que es solo, va cambiando. Si quitamos esto... De acuerdo. Quitamos esto. Pues ya podemos embragar nosotros de forma manual. Que es que nos contaba. Tenemos que irnos aquí en ayuda. Y tenemos modo reversa. Tenemos modo 1 y... No sé si hay otro modo. No sé, esto sí que no lo sé. Modo 2. Modo... Reversa... Auto-reversa, ¿no? Modo 1. Modo 1. Modo 2. No sé esto como sea. No sé eso que hay. Modo 1 es el que estoy jugando yo. Lo voy a dejar como está. Arranque automático. Eh... Gamepad. Setting speed. O sea, 100%. Esto es... Como la... La sensibilidad. Pues si queremos que... Apretando el gatillo... Llegue a 100% más rápido... Más rápido... El recorrido, ¿vale? El recorrido. Si pulsamos el gatillo al máximo, va a toda la velocidad que es el coche. Creo que va a... Creo que esto es más o menos eso. Es lo que es la velocidad. Asistente de fuerza, ¿vale? Tracción. Control de extracción. 100%. Control de estabilidad. 100%. ABS. Esto es para poder configurar todo esto, eh. ABS. Control de estabilidad. Tracción. Fuerza de... Esto creo que es fuerza del... Asistente al frenado. Eh... Lo que sea... Como se fue la ABS. Está bien. Aquí se puede configurar un montón de cosas, ¿vale? Y bueno, ya con eso ya podré configurar el volante y funciona lo que es perfectamente la caja de cambio. Lo que hace de forma manual. Que de hecho ya lo probé yo fuera de... De cámara. Que no lo he probado con este sistema. Pero sí que he visto que está la opción. Lo he probado con el mando. Con el mando va muy bien. Lo que con el mando va muy, muy bien. De hecho, el juego está más pensado para jugar con mando. Que generalmente para jugar con volante. Si puede jugar con volante, pero está más pensado para jugar con mando. Porque... Nada más que... Hombre, si juegas así. Lo que es... Ehm... Chófer. De autobuses, por ejemplo. O de taxi. No necesitas bajarte del vehículo. Simplemente te montas aquí y vas dando vueltas. Paras en... En todas las paradas de autobús y demás. Y ya está. Pero si tiene que ser de mercancías. Es mejor... Es mejor bajarte. Porque tiene que gastar la mercancía. Bueno, también depende de la mercancía. Si va... A lo mejor algún... Remolque que es cerrado. Pues no te hace falta atar la mercancía. Simplemente la llevas ahí y ya está. Pero bueno... Esto se ha diseñado más para ir con el mando. Que se maneja muy bien. Vale. Tengo que entrar por otro lado porque me pilla... A la contrada del carril. Tengo que entrar por aquí. Ahí, ¿no? Maravilloso. Los vehículos sí que están muy bien hechos. O sea, no son súper realistas. No es una cosa súper realista. Pero oye, pero están muy bien hechos. ¿Ya? Bueno, pues vamos. Vámonos. si estás de noche va a ver mejor. Para nada más, vale. Lo que es de la herramienta que te da una linterna y lo que son las cintas de sujeción de las mercancías. Esas dos herramientas sí que son útiles pero la tercera que es la super linterna lo único que tiene es una luz más potente, nada más. Pero bueno esta ahí es un detalle No sé si está la última parada. Es que está ya en la escuela de Wuhan. De Wuhan, sí. Sí, sí, creo que ponía eso, ¿no? No, de Sang-sung. Sang-sung Me juego 100% coreano Es que está muy chulo. Realmente el juego tiene muchos detalles. Pero bueno, los nombres son de ahí. Es muy curioso porque ha podido haber puesto lo que son los autobuses típicos de ahí. Todo más centrado en en el país que se ha desarrollado el juego. Más que aquí hay una mezcla entre estadounidense y europeo. Algunos coches son europeos. Pero bueno, da igual. Y de hecho, estamos conduciendo por la derecha. No sé si voy a cambiar para ir por la izquierda. No, no, mira. Pongo abajo, sí. Este es el camión off-road Hombre, la escuela. ¿Qué? Tengo que dar la vuelta. No vamos a entrar por aquí. Tengo que dar la vuelta. ¡Marina! Vamos o qué. No vi a nadie. No entiendo. pero se gana dinero con los transportes que mira yo incluso he pedido 1000 porque tengo que poner otra vez el autobús grande en su sitio pero mira ya llevo 6140 se gana dinero porque ya muchas personas a ver ahora se ha bajado todo el mundo 3640 se monta alguien más no 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 está mal 3640 no está nada mal por un viajecito más el reto a que tengo que volver no vamos y volveríamos a estación de autobuses claro porque es hasta la escuela y vuelves pero también me gusta esto de autobuses está interesante a esto que pueda llevado hormigón Que supuestamente todos esos caminos los puedes llevar, pero claro, te cobran un alquiler. Hay vehículos escondidos para que por el mapa, bastantes vehículos escondidos. Tu, 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 tu. La autocaravana no sé para qué se vira, no sé si ese vídeo para que sea, será como un minibus, a lo mejor para transportar personas en la autocaravana o algo así, porque vamos, no encuentro más sentido. Será como un minibus. Tu, 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 tu. Vale, este sería entrar por aquí. Maravilloso. Vámonos. 700. Ni tan mal. Vale. Ya, ya llevo 10.000. Sí, este, este, vamos a hacer una vez. Vale. No, quieto ahí. Voy a traer el coche de patrulla Ahí está Mi objetivo de comprar un camión como ese que acabo de pasar Como ese Que vale 70.000 No hay problema Pero también se gana bastante dinero con él Pensad que la mercancía que llevemos Podemos llevar hasta tres mercancías grandes y un montón pequeñas Y hay mercancías que valen 1.600 de transporte Así que si merece también la pena comprar un camión Vamos a ver si te gusta O puede ser un chofer de De esto, de autobús Que no está nada más Nada mal, perdón Uy, que doy la coche de patrulla Lo que no proba son lo de las ambulancias ¿Lo mismo lo probamos? Yo creo que estoy ya al final, yo creo que estoy ya al final recorrido. Esto está muy vacío, supongo que dentro de poco también a lo mejor añadir más cositas al mapa. De momento está añadiendo coches y otro tipo de transporte. Está muy bien añadido, que es variedad, ¿de acuerdo? Y voy a decir que el juego vale 12 euros. Pues 12 euros tenéis un juego que es bastante decente para lo que ofrece. Y eso, que poder jugar a tacón volante, me cago en 10. Y aquí estamos. Uy, que me salgo, que me salgo, que me salgo. Pues creo que el autobús está casi lleno, ¿eh? 20 personas de 27. Está mal. ¿Esa casa que tiene que ser de ayuntamiento? ¿El museo? Eh. Que me, que me. Que me pese yo, que me pese yo, que me pese yo, que me pese yo. Señores, que me pese yo. maravilloso ¿cuánto? oye pues ni tan mal 980 para provocar bromas 11.740 es muy poquito tiempo simplemente manejando el autobús creo que este es el modo más rápido y factible de hacer dinero vale yo creo que este final ha recorrido ya si llegaremos a la estación de autobuses va a estar aquí esperece esperece que me aparto calma calma jefe madre mía tenía que partir a la pana a ver maravilloso ahí y con la puertecita y todo el mundo abajo hola muy bien pues cerramos la puerta y aquí termina otro turno pues esto con las con los autobuses hemos cogido este hemos cogido la que es grande este es un poquito más grande pero vamos prácticamente es igual vamos montando por gusto a ver vamos a coger por ejemplo la ruta 45 esta ruta que pone ahí mira tiene escuelas secundarias vale 28 este tiene un poquito más este tiene este tiene un poquito más de gente este tiene 27 este tiene 28 y este tiene 48 este es el más grande por supuesto y bueno y ese de ahí que solo tiene 8 vale ese es el más pequeñito que es el mini vs la la brujoneta esta que es la más pequeñita pero oye pues está bastante bien bastante bien todo esto de autobuses se gana bastante dinero porque como cada parada siempre se baja gente y sube pues siempre ganas dinero a un 100 200 y por supuesto los trayectos más largos hay gente que hace un trayecto muy largo y ganas 3.000 y pico porque vamos allí en la escuela en la escuela secundaria se gana bastante así que hay trayectos un poquito largo pero oye está bastante bien en fin lo vamos a dejar aquí se ha llegado hasta aquí gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta luego adiós nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.